Siza, Siza, Cali Cartel Querían que quedara pero me cogí del tope La musa, los party, los culos, los totes, mucho pico Gato, Siza, que pro y me toca Ahora las gatas de la viven solo es que robo y las toque Siza se pegaron, ahora dicen bojave Salió sornera la bandida, ¿quién la ve? Acientos millones y ustedes están al revés Quieren que le llegue, que la parta que le dé Siza se pegaron, ahora dicen bojave Salió sornera la bandida, ¿quién la ve? Acientos millones y ustedes están al revés Quieren que le llegue, que la parta que le dé Estamos saliendo la base, cabrón, íbamos por ti Después que una puta me danse, le voy a tirar par de miles Ella lo mueve, toquea como Anita, la de Brasil Me joda tu puta a los ojos, al parado, te hizo un estil Sigue, sigue dando papá y a los locos 19x con laser, los feos tienen mis fotos con mi apodo Si voy a matarte, yo voy solo Me leme en su territorio y en el odio Ciento y pico bajando por el Teodoro Me jocoso, me monté con hobby, le jobé los cosos En el cuello un kilo y me pegué sin jugarme la loto En la calle lo hice fácil, él está rápido y curioso Los de ustedes están mojosos, los caimanes en el pozo Salí a casa, le ley ocho Al frente de tu casa, metas noche Ustedes hablan claro y actúan bojosos Mintiendo a los pinochos Baby, ¿qué tú quieres? Chingar con un famoso Yoga no es fácil ni acoso Siza se pegaron, ahora dicen bojave Me salió sornera la bandida, ¿quién la ve? Haciendo millones y ustedes están al revés Quiere que le llegue, que la parta que le dé Siza se pegaron, ahora dicen bojave Me salió sornera la bandida, ¿quién la ve? Haciendo millones y ustedes están al revés Quiere que le llegue, que la parta que le dé Yo llego pelado al rancho Siza por los míos me la mancho Dale que te tire un fisty y gancho No te llames calle que el nombre te queda ancho Se botó el bote y los gatos por la paso ancho Siza peguen la luz Pero los voy a dejar sin luz Pa' que en la noche me asusten con un boo Tengo la película moviéndose con true Yo no estoy crecido, solo que me vivo el mood Y en que quedara, pero me cogí del tope La musa, los party, los culos, los tostes, mucho pico Gato, Siza que pro y me toque Ahora las gatas que la viven, solo es que robin la toque Siza se pegaron, ahora dicen bojave Me salió sornera la bandida, ¿quién la ve? Haciendo millones y ustedes están al revés Quiere que le llegue, que la parta que le dé Siza se pegaron, ahora dicen bojave Me salió sornera la bandida, ¿quién la ve? Haciendo millones y ustedes están al revés Quiere que le llegue, que la parta que le dé Brody Ya, Siza, Siza, bojave, bojave Esto es Cali, Cali, Cali D.S. Super Javi, hue puta Robyn Row Bojave, estándamo' en Spade Con Ivanchi, Con Ging HLM 30 Towers Hasta los Marcian Dime los pieces De Manatea Cali, cabrón Ahora lo mata Sí, nosotros no te respetamos, cabrón Yo, el intocable No respetamos lo que tú tengas, cabrón Respetamos ¿Quién tú eres, cabrón, de verdad? Esa es otra Esa es otra Esa es otra